Un acorde desafinado y un espíritu agotado Es todo lo que ha quedado de este tipo desvelado Que aunque busca no ha encontrado la forma de que tú estés a su lado Te sueña por las mañanas, pregunta por qué no llamas Y también por qué es que callas o si acaso es que tú tramas Sacarle otras dos mil caras antes de decirle que lo extrañas Y mientras tú vives sin entender Que no hay nada que hacer para hacerlo volver Se busca cualquier pretexto para hablarte y es discreto Pero se muere por dentro por decirte que es intenso este sentimiento Que arde y que le quita el aliento Él quisiera que notaras que es por ti que la secaras Cuando dices tus jaladas que no hay quien por las mañanas Quiera despertar contigo no sabe por qué es que te engañas Y mientras tú vives sin entender Que se puede perder solo por ti mujer Ya no es el mismo de antes, se hace cosas ya de mentes No sabe por qué, no entiendes que te quiere hasta los dientes Con sus ganas persistentes, porque tú y él sean amantes Y mientras tú vives sin entender Que se muere de sed por beber de tu piel Que se muere de sed por ti mujer Y mientras tú vives sin entender Que se muere de miedo Y aunque tú vives sin entender ¡Suscríbete al canal!